Chapa así, estilo sensual, estilo sensual, estilo sensual Ay, 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 me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Ay, ay, me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Mueve, mueve, mami, chula con tembioneo Rom, rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte, ponte posición